El equipo de la victoria, el equipo que decidió luchar para vencer al aburrimiento, la apatía y el control remoto. El equipo que conforma el programazo. Desde ya comienza, QTV Revolución. ¡Para salto! ¡Perfecto! ¡Han pasado el control! ¡Humos, humos, humos! ¡Úsame humo! ¡Humos sabias que te moleta! ¡Musico lo vuelve! ¡Humos sabias que te moleta! ¡Humos, humos, humos! ¡Úsame humo! ¡Humos sabias que te moleta! ¡Musico lo vuelve! ¡Bum, bum! ¡Perdimos los motores! ¡Perdimos los motores! ¡Titięcy patiherones y guapo por Namor dialogue! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Borodiz el tema! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Activo! ¡Somos retos como la nueva era! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡TitEERA! ¡Bum, bum, 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 BRii! ¡Bum, bum, 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 bum. ¡Dios mío! ¡Gracias a Dios! ¡Aquí está este super programa! ¡Claro que sí! Arranca el super programa, el número uno de la juventud Aquí está en el aire, el programa QTV A través de Digital 15, Perfección de la Imagen Un excelente programa Baja la producción de JJ Ascona Sí, conducción de mis hermanos Ahí está ella, esa belleza Representando el género urbano Cuerpo Hot, Michelle Almanzar Representando el género urbano y la juventud En la República Dominicana Michelle Almanzar Y como siempre, acompañado de un verdadero caballero Con un swing que ya tú sabes Mi hermano, Josel Hernández Si me mudes, algo barato Un genio muy esnoa Bermúdez, pa' que te dé pa' mí Combinación perfecta en un solo programa Esto es QTV Desde la República Dominicana Para todo el mundo Ahí está mi hermano ya Preparado Josel Hernández Y yo sé que me tienen para Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy el fantasma Que la niña no me deja dormir Pensando en mí Yo sé que me tienen para Y que no duermen pensando en mí Yo sé que soy el fantasma Que la niña no me deja dormir A la hora primero Hola, qué tal, bienvenidos Este es el programazo de República Dominicana Transmitido por Telemicro Internacional Qué bueno compartir con todos ustedes Qué bueno saber que todos los días A esta hora Es un toque de queda aquí En República Dominicana En Estados Unidos En Puerto Rico En el interior del país Este es QTV Una producción hecha por J.J. Ascona Yo soy Aster también Este es el único que da En la Mamazota Tremenda Mamazota La que tienes al lado Y yo sé que Se siente bien Sí, muy bien A tener la oportunidad De compartir con esa belleza Michelle Almanzar Hola, hola Gracias de corazón Santo Domingo Por estar pendiente En el número uno De la juventud Que simplemente te lleva El mejor entretenimiento Usted está ahí en su casita Está con el vecino Con el primo compartiendo Y por supuesto Tiene que enterarse De lo que va a pasar hoy Contenido musical De primera estará con nosotros Amar a la más negra La muñeca del ay Y por supuesto Las curiosidades de J.J. Ascona Y todo el contenido Que te sabe llevar El número uno De la juventud QTV Bienvenidos ¡Ay! 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 ¡La salsa de la República Dominicana! ¡Sí! ¡Prixi! Escuchamos la música de Guillo Sanante Artistazo de este programa Que también participará en la reinauguración De Ocean Club el próximo 31 Viernes 31 Y Yosanante El salserazo de Santo Domingo Bueno, bueno Ahora pasamos con el hermoso De este programa DJ Joy ¡Gracias! ¡Mich Almanza! Así es en Twitter Así que tenemos todas las redes sociales Pueden seguirnos en Twitter Este programa Arroba QTV15 A mí personalmente DJ Reyita Bajo Yo el catador Hay una nueva aplicación también Se llama Toe Así que bájala ahora Y síguenos en Toe Michelle Almanza ¿Tiene Toe? Quiero ver un video de Michelle Esto es QTV Aló Aló Aló, estoy al aire Ay, señor Me encuentro al aire Respecto de Máximo Una vaina El tipo que baila En su barriga Ya, para que no te sofoques Ok Ey, tú te pasas Respetame yo Évela 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 Ya están en pleito totalmente Le dice uno a la otra No te apures Le voy a decir a tu marido Que tú le eres infiel Le voy a decir a tu marido Que tú le estás pegando los cuernos No te apures La tipa inteligentemente Coge a poner el marido Y le dice Ay, mi madre Se lo va a decir Agarra al marido Y le dice Mira La amiga mía está diciendo Que la camisa amarilla No te pega con el pantalón verde Y que tú te ves muy ridículo Dice el tipo ¿Cómo? Sí Que la camisa amarilla No te pega con el pantalón verde Y tú te ves muy ridículo Dice el tipo Ah, no te apures Se para por la gente Dice Mira vecina A mí no me importa Si me pega O no me pega Si a mi mujer le gusta A mí también ¡Ja, ja, ja! Respecto de máximo Bárbaro Arison de Mora Una baila Rey de los chistes No, bro Nosotros hacemos lo que usted diga Otro chiste De Arison de Mora No hay problema Arison, dale ahí El público lo pide Sí En vivo Otro chiste de Arison de Mora Desacate con la vecina Más buena Dios la bendiga Ya que te sofoca Coronel Méndez Usted no sabe con quién está hablando Dice el pájaro A mí que me importa Dice el coronel No te apures Yo te agarro A usted le habla el coronel Méndez Dice el pájaro ¿Y tú sabes con quién está hablando? ¿Y tú sabes con quién tú estás hablando? No Ay, menos mal Dice el máximo Con José Con José Hernández ¿Y tú sabes con quién está hablando? ¿Y tú sabes con quién está hablando? El público dominicano Y sobre todo La presencia que tiene Ante todos nosotros Nos hace que Amara la Negra Sea la número uno Esta noche aquí en QTV Amara la Negra ¿Esto es bebé? Mueve la cadera, nena, muevelo por atrás Que yo tengo el parampampón Si tú tienes el parampampón Muevelo por atrás Que yo tengo el parampampón Si tú tienes el parampampón Muevelo por atrás Todo el mundo vacila, la gente me mira Bailando muy sexy, la negra domina La fiesta está buena, la rumba se siente Depende y gozando, mi ritmo es caliente Dale, que esto no se acaba Todo el mundo brincando y la fiesta no para Dale, que esto no se acaba Todo el mundo brincando y brincando y brincando Pompom Pompom Muevelo por atrás, muevelo por atrás Muevelo por atrás Que yo tengo el parampampón Si tú tienes el parampampón Muevelo por atrás Que yo tengo el parampampón Si tú tienes el para-pum-pum Muévelo, pa-pum, pa-pum, pa-pum Amara, la negra Yo soy dominicana Yo soy dominicana Los chicos me gritan wepa Y yo les contesto La rumba está buena Y con lo que yo soy la cacha y me encanta La negra que lo meña La negra que lo meña La negra que lo meña Y con lo que yo soy la cacha y me encanta La negra que lo meña La negra que lo meña La negra que lo meña Give it baby E tu eres de fe Que yo tengo el para-pum-pum Muévelo, pu-u-u-u-u-u-u ¡Que yo tengo el porón, ¡pam! 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 ¡Pam Amar a la negra en este programa QTV. Dios mío. ¿Cuántas cosas positivas tenemos para ustedes? Usted no se mueva. Seguimos con este programa QTB Soy Amara y la Negra Los chicos me caen atrás No sé si será mi pelo J.J. Skinny Soy Amara y la Negra Tiene cojones siempre quiere beber lo malo que nunca